Con los temas relajados y con la gran, gran, gran amiga Pati Ornelas, socia directora de CRP y aparte nuestro gurú en el cine, en la cartelera cinematográfica. Pati, muy buenos días. Hoy, ¿qué nos traes? Jaime, muy buenos días. Muchas gracias. Sí, hay mucha variedad. Nos vamos a ir con poquitos porque también tenemos un temazo. Tenemos un invitado de lujo. Un temazo que a la gente le va a encantar. ¿Verdad? Adelante. Mil gracias. Buenos días. Pues les puedo... Vamos a empezar con El Gran Pequeño. Esta es una película gringa completamente, pero hecha por Eduardo Berastegui, que es actor, director, productor, cantante mexicano. Y bueno, esta película está ambientada en los años 40 y trata de un pequeño que en realidad no tiene mucha estatura. Lo bulean, ya saben, desde toda la vida existe el bullying, entonces me lo bulean mucho. Y el niño, su papá se va a la guerra y realmente lo que está tratando es de no sufrir tanto por eso. Aprende realmente a tener esperanza y objetivos y con esa estrategia logra, ahora sí que dominar su mente y decirle, papá, te quiero de regreso, papá, por favor regresa. Y finalmente se da el milagro y el papá regresa. Entonces es una película muy padre, muy bien hecha, de muy buena factura, como decimos en la industria cinematográfica, muy recomendable. Luego viene una película francesa, una comedia, Jaime, divertidísima, por favor, la tienes que ver. ¿Francesa? Entonces es nueve meses de condena, está dentro del tour de cine francés de Cinépolis y bueno, se trata de una jueza muy estricta, muy dura, soltera, sin hijos, con una forma de vida impecable. Y en una cena de Navidad, de repente, pierde la compostura y de repente... ¿Copitas de más? Exactamente. Eso lo no lo he visto. Y bueno, fíjate que no solo se queda ahí, queda embarazada y no sabe ni de quién. No. No sabe ni de quién. No, tan sé que no lo he visto. Ay, no, bueno, entonces echa mano de sus herramientas de investigación jurídica y demás para saber. Oye, ya me la bajaste. Está padrísima, padrísima, por favor, hay que verla. ¿Cómo se llama? Nueve meses de condena. Ah, bueno. Porque además, el hijo adivina qué. ¿Qué? Aparentemente, la prueba de ADN dice que es de un asesino serial. ¡Uf! No, bueno, está buenísima, por favor, tenemos que ver esa película, me encantó. Si quieres, nos vamos ahora a El Penthouse. Bueno, esta película, ya sabes, cinco solteros, están realmente todos echando relajo y de repente dicen, oye, pues si vamos a echar relajo y queremos que nuestras esposas no se enteren, vamos a alquilar un penthouse entre todos. Y ahí no hay facturas de hoteles, ahí no hay facturas de fiestas y todos entre nosotros, órale, ¿no? Y qué crees, de repente un día aparece una mujer muerta. Entonces, es una película interesante, hay que pensar dos veces lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque pueden pasar estas cosas. Si quieres, nos vamos otra, una que se llama Perversa Adicción, y este es un tema que ya hemos visto en otras películas. También es una película que se antoja mucho, con este, es una película de Hollywood, pero aparece William Levy, que es este actor de telenovelas muy guapetón. Ah, esa sí no se me antojó mucho. Sí. Esa sí, no. Sí, no. No, sobre todo teniendo las que ya te conté, ¿verdad? Entonces, se enamora una galerista de un pintor mucho más reconocido y, bueno, empieza a perder ella el control de su vida, porque ella tiene la vida perfecta, esposo, hijos, y pues realmente se vuelve una adicción tratar con este pintor. Y si quieres, para cerrar con broche de oro, Mad Max, Furia en el camino, no sé si recuerdas esta trilogía. Sí, 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 y he escuchado mucho de la película, y he escuchado también que viene censurada, o algo escuché de eso, de estos grandes, y no me acuerdo quién lo escribió, que viene así como light, o que venía medio censurada, no sé. Es una película de aventura, de muchos efectos, de mucha, después de 30 años que la protagonizó Mel Gibson, pues ahora viene con Tom Hardy, y realmente, ya sabe, las aventuras. La guerra por el combustible y todo esto, ¿no? En un mundo apocalíptico. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, a los que les gusta, y los que quieren recordar esa saga tan interesante, se estrenó el día de ayer. Seguramente esta va a tener mucho éxito. Y bueno, pues si me permites. A ver, vamos a hablar con tu invitado. Mira, tenemos aquí en el estudio, y le agradezco mucho a Juan Manuel Borbolla, el director general de Contenidos Alternativos, y fíjate que, no sé si sabes, pero además de películas, los cines ofrecen un gran contenido de otras cosas, películas, conciertos, ópera. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Oye, ¿cómo surgen los contenidos alternativos? ¿Hace cuánto que existen en México? En México existen hace 10 años, pero tenían menos difusión que ahora. El contenido alternativo se empezó a dar, se hizo posible en los cines cuando el cines se hizo digital. Porque cuando proyectas en 35 milímetros, no hay manera de tener un partido de fútbol, ¿no? Pero a partir de que los proyectores son digitales, se puede entonces proyectar cualquier cosa. El chiste es tener la calidad para la pantalla grande, ¿no? Yo me acuerdo, me parece en los ochentas, con cines aún diferentes a los que concebimos el día de hoy, cuando YouTube trajo esta gira en blanco y negro por los estadios, me tocó ir, estaba muy chavo, me tocó ir, y aparte era la época en donde no venían esa clase de grupos a México, y pues te sentías como en un concierto, te sentías parte de ese lugar. Entonces, yo hablando de los ochentas, eso es un poco porque la gente está ahí, la necesidad de estar y con este tipo de espectáculos está ahí. ¿Ustedes vieron eso? Ese nicho de mercado. Ese nicho de mercado. Sí, 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 claro. Es que el cine se convierte en un centro de entretenimiento, no nada más para ver películas, sino ya tienes también juegos afuera, en el lobby. Hay otras cosas que hacer en el cine, estás compitiendo contra otras cosas, ¿no? Contra el teatro, contra salir a cenar o otra cosa. Oye, ¿y qué es lo que más le gusta al público mexicano? En contenidos alternativos, yo creo que los conciertos es lo que más... ¿Cómo qué conciertos? Hay unos conciertos japoneses que hemos puesto últimamente, que es impresionante. ¿Rock japonés? Se vende todo, sí, se vende todo, absolutamente, no hay un boleto. También hay ópera, ¿no? Exacto. Y la ópera, que también la ópera, empezamos despacito y después, pues ya es... ahora ya no hay boletos para la ópera, está completamente vendido. ¿Venden un abono o cómo le hacen? Venden abonos y también puedes ir a comprar a taquilla, ¿no? ¿Y en cuántas salas exhibe, por ejemplo, un concierto o una ópera? El máximo de salas llega como a 50. ¿En toda la república? En toda la república. Pero bueno, por ejemplo, cuando pusimos el mundial de Brasil, fueron... había... uno de los partidos de México, el México-Holanda, fueron 300 cines. ¿300 pantallas? No, 1.200 pantallas en 300 cines. ¡Ah, qué bien! Y cada sala se convierte en un mini-estadio. La gente lleva matracas y grita y todo. Sí, me tocó vivirlo en el mundial, de hecho. Es impresionante, se convierte en mini-estadios. Sí, 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 sí. Oye, y por ejemplo, ¿cómo funciona? Los exhibidores te piden el contenido, ven al público qué le gusta más. ¿Cómo funciona? Es un poco al revés. Es como las películas. ¿Qué hay disponible para poner en el cine? Y lo que hay disponible, eso es lo que se puede negociar. El problema aquí son los derechos de los artistas. Porque cuando tú haces un concierto, pues tienes derechos para hacer el concierto, no para el concierto exhibirlo en cine. Son derechos como de extensión a cines. Oye, vi por ejemplo, los cines ya tienen dentro de su portafolio de negocios, ¿ya destinan salas específicamente para eso? Para que tú llegues y le digas, oigan, tengo un concierto con estas características. Y por ejemplo, Cinépolis te puede decir, ah, mira, para esas características, en el oriente tengo estas dos salas, en el norte tengo... Ahí ya tienen ellos mismos un esquema. Sí, o sea, no tanto un circuito como un circuito de arte, sino que ya tienen reservados días y horarios. Porque, ¿sabes? Un martes en la noche, la taquilla no es tan alta, entonces ahí si tienes algún contenido alternativo, pues haces mejor taquilla del martes que si no tuvieras eso. Entonces, no tanto... ¿Se convierte en una alternativa de negocios? Es un modelo de negocio diferente que complementa lo que no se vende de una película. ¿Y todas las salas pueden ser utilizadas para lo mismo? Cualquier sala, sí. Lo que se reserva más son los horarios, porque si tienes, por ejemplo, un domingo en la tarde, no quieres poner contenido alternativo, porque entonces el cine es lo que funciona más. Claro, claro, sería pues como estar contra natura, tú lejos. Oye, la señal es vía satélite. Sí, cuando es en vivo, es vía satélite, tenemos, o sea, ahí en México tenemos como alrededor de 600 cines con antenas ya instaladas. ¡Ah, qué padre! Y hay otros contenidos que son grabados, que los pones como película. Y en relación con el mundo, ¿cómo está México al ofrecer este tipo de productos? México es la red más grande del mundo. ¿Ah, sí? Sí, y la que más pantallas accesa al mismo tiempo. Por lo general, los sistemas de transmisión alcanzan hasta cuatro pantallas en un cine. Nosotros podemos poner contenido en todas las pantallas, como hicimos con el Mundial. Ahí era, por ejemplo, Samara, eran todas las pantallas. Samara, para los que no conocen, es un centro comercial que está en el poniente de la Ciudad de México. Increíble el centro comercial, pero bueno, para aclarar. Sí, y en muchos otros complejos se pusieron en todas las pantallas. O sea, al terminar el partido de fútbol, veías la salida del cine como si fuera salida de un estadio. Ríos de gente salida. Exacto, las camisetas. Oye, ¿y venden cerveza? Sí. Ah, ¿también? Oye, es el negocio completo. Sí, yo no sé si sea lo mismo. He tenido oportunidades, por ejemplo, en un Monday Night Football, que también ellos tienen ahí algún tiempo haciendo este tipo de eventos. Yo creo que fue el primero, el Monday Night, yo creo que fue el primer contenido que se exhibió en cines. Oye, ¿y en México, como en otras partes del mundo, es un negocio que va creciendo o cómo está esto? Sí, es un negocio que va creciendo porque la industria de exhibición de películas, pues va creciendo, pero, digamos, los cines están buscando alternativas de contenido para diferenciarse de su competidor, del cine de enfrente, y para hacer como tener más lealtad de su gente. Oye, ¿y en dónde surgen estos contenidos? ¿A quién se le ocurre que hoy vamos a hacer o que vamos a tener los derechos? ¿La banda fulanita que va, que estamos lanzando? No lo sé bien, pero yo creo que esto fue una iniciativa europea para poner todas las óperas europeas, y el Teatro de Milán, y el Royal Opera House, y el Metropolitan de Nueva York, todo eso. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para este año, Juan Manuel? Pues vienen más conciertos y vienen las segundas temporadas de las óperas, se están viendo derechos de otros contenidos que no está todavía cerrado, ¿no? Pero eventos deportivos principalmente es lo que se busca. Pues te pedimos que nos mantengas informados para también que nuestro público tenga conocimiento de estos contenidos, que no solo son películas, que tenemos de todo, de arte, de Hollywood, comerciales, estas películas muy, muy inteligentes que cuesta mucho trabajo entenderles. Sí, circuitos de arte, ¿no? Y tenemos ahora conciertos, fútbol, tenemos de todo. Elas de Vox también ha habido, ¿no? Elas de Vox. Que también es muy, que es el sábado por lo general en las noches, pero también hay salas que se prestan para ahí. Sí, la primera de Paquiao, contraria, no me acuerdo quién era, la primera fue un exitazo. Y esta, ¿por qué no la transmitieron? Los derechos, ¿verdad? Los derechos. Sí, sí, sí. Era demasiado. Demasiado. Imagínate. Sí, imagínate. Desembolsar ahí una cantidad de dinero, no poca. Oye, Pati, pues qué gusto. Muchas gracias, en verdad. Gracias, Juan Manuel Borbolla, el exdirector general de Contenidos Alternativos. Muchas gracias y pues estaremos al pendiente de lo que suceda con este tema. Gracias por la invitación. Es una ilusión que ahí va creciendo, ¿no? Así es. Pati, pues muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Y ahí estaremos en contacto y al tanto de la cartelera. Claro que sí, así será. Fue Pati Ornella, sociodirectora de CRP y nuestra experta en el cine.